Bueno gente, estamos aquí con Luis Urruti, resiste campeón con el necesitario de deportes Nos ha recibido acá en su hogar, gentilmente, vamos a hablar acerca un poquito de su experiencia Como campeón este año 2023, también ha quedado como segundo goleador en el torneo Con 11 goles y 4 asistencias, ¿no? Sí 4 asistencias, nada, quería comentarte, primero agradecerte por dejarme acá atrás de tu hogar Acá estar con los perritos y todo, quería saber cómo te sientes, cómo estás Bueno, muchas gracias a ustedes por bancarme en estos momentos, ¿no? Así que bueno, contento, contento y feliz de haber logrado este título, ¿no? Que tanto lo soñé desde el primer momento que vine, me acuerdo, en el 2020 Y bueno, por suerte este sueño se hizo realidad Y feliz, como te digo, feliz de haber podido campeonar y haber logrado la tendencia del 27 Que toda la gente ya estaba desesperada, ¿no? ¿Cómo fue el momento de la celebración después de ganar este partido? Justo en el momento en que ganan ante el clásico rival, ¿no? En Matute, y después del apagón, ¿qué sintieron ahí, Tito? No, la verdad que hermoso, fue hermoso, fue algo único Ver cómo toda la gente de hinchada de ellos, calladitos, ¿no? No lo podían creer, la verdad que yo estaba muy confiado de que no iban a ganar Y, pero bueno, por suerte nosotros en los dos partidos fuimos superiores Y pudimos lograr este matutazo, como se dice, ¿no? Y bueno, feliz de haber logrado este título tan deseado, ¿no? Linda, la experiencia sobre todo para los hinchos universitarios, para ustedes Te había emocionado botar lágrimas después de ganar el título ¿Qué tanto te costó ganar tu primer título con universitario? Y hay como experiencia cercana de poder decir, de hecho, amigo Sé lo que has luchado, sé lo que has dejado por seguir en universitario Y llegar a coronarte campeón de la Liga 1 con el equipo de Nuevos Amores Bueno, sí, la verdad que fue un camino largo, difícil Más que nada, lo personal, ¿no? Me acuerdo de la final que perdimos en el 2020, ¿no? Justo con pandemia, que yo siempre digo que si hubiese sido con público Esa final lo ganaba, pero bueno, no fue así Una lástima y bueno, no pudimos ganarlo Y bueno, me con esa espina de haber perdido esa final Aparte de haber venido de, el 2019, haber perdido la general con River también Con Jorge del Ténico Perder el 2020 con... La segunda tendida, ¿no? Con... Sí, perder con... El 2020 y bueno, y la trasera de la vencida, por suerte, se me dio con... Con... Con la 1 Y qué mejor que contra alianza que el clásico Así que, qué bueno, feliz Y como te decía, fue un camino largo también De la lesión que tuve, me acuerdo del año pasado Que venía en un nivel notable, la verdad que... Venía notable y bueno Tuve la desgracia de lesionarme Una lesión dura Que creo que le podés preguntar a cualquier jugador de fútbol Si no es una de las mejores lesiones, anda ahí Y bueno, fue una lesión larga Dura de sobrellevarla Con el apoyo de mi mujer y de mi hijo Creo que... Que fue lo que me hizo salir adelante, ¿no? Ahí tocas un punto importante Lo que es la fibra familiar ¿Por qué tan importantes fueron Florencia y Benja Dentro de tu recuperación y de esta posterior coronación como campeón, Tito? Y todo, yo creo que ellos fueron todo para mí Ellos son los que arrancan la cabeza el día a día Bueno, los que están mirando Y son la familia de los jugadores de fútbol Sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que la familia es la que más sufren Si no sufren más que nosotros Ándan ahí Pero bueno, la verdad que, como te digo Ellos fueron piezas fundamentales para la recuperación Estar yo al 100% y mentalizarme Porque sinceramente cuando me acuerdo cuando me rompí Quería dejar el fútbol Ya estaba cansado de tantas malas, ¿no? Y quería dejar el fútbol Y bueno, creo que mi señora fue la que me bancó la cabeza Diciéndome que todavía tenía muchas cosas por dar Y bueno Y mirá que razón que tenía, ¿no? Y bueno, creo que este año Obvio que hubieron momentos malos Me acuerdo que hubieron momentos malos Pero bueno, también ella fue la que me supo bancar Y siempre la que me daba esa palabra de aliento Para que yo siga en mi camino, ¿no? Y bueno, mi hijo Yo siempre digo que cuando uno está mal Y abre la puerta de su casa Y entra y está tu hijo Creo que te olvidás de todo Y fue así lo que me pasa Siempre que venía con bajón o mal humor Abré la puerta de mi casa y estaba mi hijo Y se me olvidaba todo Yo siempre estaba ahí, ¿no? La parte esta de la lesión El año pasado Una etapa muy difícil para ti Que como dices te hizo pensar En dejar el fútbol Y este año lo inicias Como que con algún presagio De cómo iba a terminar, ¿no? Con este gol a la Vallejo En el partido de la noche crema ¿Te acuerdas del boletero libre que haces? ¿Cómo te sentiste? ¿Botaste lágrimas también Después de tener el primer gol Después de la lesión? Sí, obvio Sí, porque fue un momento muy especial para mí Imagínate de estar Tantos meses sin jugar Y sinceramente no sabía Lo que iba a pasar conmigo Y se me cruzó Se miró todos los momentos malos Y negativos a la cabeza, ¿no? Y cuando hice ese gol contra Vallejo Me acuerdo Bueno, exploté, exploté De la felicidad Y bueno, y se me callaron al aire Como decías vos, ¿no? Claro Igual, dentro de este año Ya lo hemos repetido varias veces Que se reservan los jugadores más importantes En el universitario En el segundo, volador del equipo Con 11 goles y 4 asistencias ¿Cómo fue tu año, Pito? En base al rendimiento ¿Cómo te evalúas tú? Sé que eres muy autocrítico ¿Cómo evalúas tú tu año En el universitario este 2023? Bueno, yo creo que Que fue un año bueno Un año bueno Obvio que sin ni qué hablar Hubo muchos partidos que tuve para dar más Yo siempre digo Y siempre Me recalco en eso, ¿no? Que critican a Messi Cuando me acuerdo que en París Era silbado por toda la hinchada De París Messi, imaginate que queda para nosotros, ¿no? Si no lo critican a nosotros Así que obvio Que las críticas siempre van a estar Obvio, como te digo Tuve partidos malos Pero bueno Era muy autocrítico Y sabía que Que podía pasar Pero feliz de De anotar 11 goles Creo que me acuerdo Que yo cuando arrancaba el campeonato Le dije a mi señora Le digo Te prometo 10 goles Este semestre Y hice 11 Si lo pones todavía un tío Si, si Así que bueno Qué mejor, ¿no? Feliz Feliz de poder haber Anotado y más que nada A poder Ayudar al equipo, ¿no? Porque creo que hubieron muchos goles De eso que hice Que fueron fundamentales Para el equipo Y creo que eso es lo que más me llevo, ¿no? Que no solamente por hacer ese gole Y haber sido el segundo máximo goleador Del equipo Sino que Que se vieron para Para partidos Que realmente necesitábamos el punto, ¿no? De todos los goles De los 11 que has hecho ¿Cuál consideras que ha sido el mejor? Porque también tuvo golazos también Que por esto hay un ranking Para que la gente vea Un ranking que hace una empresa televisora Y pone los 10 mejores goles Y tú sale creo que en 6 o en 5 ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál es el mejor de todos ellos? Bueno, yo Me quedo con Me quedo con 2 Me quedo con el tiro libre Con el acantolado El primero Cuando debutamos, ¿no? Sí Porque fue muy importante para mí Fue mi primer gol En el año Claro Y para mi parecer fue un golazo Sí Para hoy, sí Y bueno, y después Y me quedo Un gole es bonito, ¿no? Me quedo Y estoy entre el de UTC Y el de ADT El de ADT por la jugada colectiva Que hicimos con Emanuel Herrera Ah, es un golazo Sí Claro, claro Que el Nacho queda parado Sí, sí Con el Nacho somos amigos Y siempre una semana me jodía Pero Pero bueno Y me quedo también con el UTC Porque bueno Son esos goles Que vos Te llená la pata Y le pegás Y se clavó allá en la esquinita Creo que si no la tocaba pata Y hasta mejor gole era, ¿no? Pero Pero bueno Me quedo también Con esos dos Si me da uno elegir Creo que con el de ADT Porque fue Colectivamente fue muy lindo Sí La verdad Primera que le das Y también lo dejas a Nacho Sí A Nacho parado Y dentro Siguiendo hablando Del año Espectacular Que has tenido Y por la posterior coronación Universitario Como Como campeón ¿Qué viene para ti, Tito? Para el próximo año Y bueno ¿Tienes de mano? No No Todavía no Estoy acá Esperando Me han llegado Sinceramente De acá Del medio local Me han llegado Varias ofertas Que bueno También las estoy estudiando Obvio Como yo dije Le dije A mi representante Le dije Que la prioridad La tenía la U Pero bueno Yo sinceramente También tengo que mirar Por el futuro De mi familia Yo tengo una familia Y tengo que ir por ellos También Y bueno También tengo un par De oferta Del exterior Que en si Son muy buenos Económicamente Pero Pero bueno Estaban medio lejos Y pero bueno Como te digo Te voy a poner Toda la balanza Sabemos que Que el fútbol Es así A veces también Hay que ver Por lo económico Que mucha gente A veces te dice Ah Que edad Que te cuesta Por la plata Sí Pero el día de mañana Esa gente Me va a mantener A mi Sinceramente Yo tengo que ver Por el bienestar Tengo un hijo Y tengo que ver También por el bien De él Y bueno Creo que Como te digo Tengo un par De ofertas La escucharé Lo que mejor me sigo Bueno Iré Obvio como te digo La prioridad La tiene la U Porque yo me cariñé Mucho con este club Llevo cuatro años Ahora lo que vivimos Este año Fue algo increíble Lo que vi El otro día Que la verdad Que me hizo Me hizo llorar Me hizo emocionar Sí Me hizo emocionar Y bueno Esas cosas Son las que realmente Me hacen Me hacen Que quiera quedarme Que quiera quedarme Y quedarme Igual a jugar gratis Pero la gente No entiende Que uno También tiene que Entrar Como te decía recién Económicamente Porque tengo una familia Realmente Por algunos mensajes Que me llegan La gente piensa Que yo acá Estoy ganando Fortuna Y sí Es verdad Y yo hace Cuatro años Y estoy ganando Lo mismo En el club Y no estoy ganando Fortuna Es la realidad Por eso Este año Que hice once goles Que estoy mejor parado ¿No? Que hice un semestre bueno Y no tengo lesiones Y no tengo lesiones Y es un semestre bueno Y bueno Voy a escuchar Lo fuerte Lo fuerte Porque sinceramente Creo que es el momento Que Para despegar También En lo económico Pero bueno Como te digo Lo voy a escuchar He tenido oferta Como te digo También en el local Acá Y también en la escuela ¿Qué mensaje Le podrías dar A Linchada Después de este campeonato Tito? ¿Y qué le puede ser Linchada? Ayer lo dije En varias El otro día Cuando me hicieron Varias notas Ahí Lo dije Que el día uno Hasta el último día Me acuerdo Que salió En todos lados Que la gente Perdía los trabajos Mira yo De noche Soy mucho De salir A bajar A los perros Y Con el partido Contra Vallejo Partido contra Vallejo En la semana Me encuentro Un hincha En la calle Y Me dice Tito Te voy a decidir A algo Me dice Yo acabo de perder Mi trabajo Para ir a verlo A ustedes Contra Vallejo Y eso Me quedó grabado Que pierdan el trabajo Para irte a ver Y uno Y uno sabe Que Es para irte A ver a vos Claro Porque yo ahí Me sentí representado Porque soy jugador De la U Entonces Esas cosas De agradecimiento Y yo decía Por dentro Y tenemos que ganar No puede ser Que la gente Espera el trabajo Venda los autos Que también Que me enteré Venían los autos Vendían no sé Que otras cosas Para ir a poder Ir a verlo Para Para acompañarnos ¿No? Entonces Yo decía Por dentro Bueno Que nos queda A nosotros Para devruerle Todo eso Que hicieron ellos ¿No? Y bueno Lo único Que nos queda Para que ellos Realmente Digan Valió la pena Todo lo que hicimos Por ver a un campeón Y he salido campeón Y bueno Y bueno Gracias a Dios Lo logramos Y espero Que hoy en día Toda esa gente Que me está mirando ahora Que se acuerdan Que desafortunadamente Bueno Perdieron el trabajo Vendieron Autos Cosas Etcétera ¿No? Dían Bueno Valió la pena Todo lo que hicimos Por ver a A un campeón ¿No? Buen mensaje Buen mensaje Te voy a hacer Una pregunta Me va a picante Tito ¿No? ¿Qué diferente Tiene este grupo De los otros grupos Que no se ha estado En universitario? Yo También lo dije ¿No? Vi en este grupo Personas Personas muy buenas Personas Que todos Tiramos para el mismo lugar Todos estamos En un barco Y ese barco Todos remamos Para el mismo lugar Y ¿Sabés quiénes fueron? Nos fueron Los más importantes Nos fueron Los que jugaron Todo el año Todos los partidos Lo más importante Fueron los que No jugaron Ningún partido Los que no estaban Citados Esos jugadores Fueron los más importantes Porque Sinceramente Y en otro grupo Te tiran para atrás En otro grupo Te tiran para atrás Hacen lo que sea Para que se pudre el grupo Y acá Y acá fue Totalmente Lo contrario Todos daban para adelante Todos daban un mensaje De apoyo De donde nos tocara Si tenías que estar afuera Si estabas en el banco Si jugas titular Obvio que siempre Que juegas titular Hay que estar más contento Y los demás Son los que están más tristes Pero siempre Todo con la mejor cara De algún humor Y creo que eso Yo sé Si te hago un mensaje ¿Cuál fue? Que mensaje le ponemos A este campeonato A este título de campeón Y yo le pondría El grupo sano que había El grupo sano Que había En este plantel Y dentro Dentro del texto Que me da De la unión De este equipo Que se ha visto Que están muy comprometidos Importante mensaje También con lo de Los jugadores Que no estaban Y eran los que apoyaban más A Amel Calderón Está Ciucho Está Yuriel también Que ahora lo vimos En las celebraciones En el matute ¿Qué importante fue Jorge Fosati Para tu carrera ahora Y para el equipo Con su llegada Universitario Y la posterior Coordinación De título? Bueno Yo a Jorge Ya lo conocía Como te decía Veníamos de perder En el 2019 Perdimos la final Con River Yo ya lo conocía Sabía su forma Su forma de jugar Sabía De acuerdo Cuando 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 Se cierra Lo mejor que Fosati Y todos me preguntaban Cómo jugaba Yo digo Ah Él juega 3-5-2 Y Y los carreros Atacan Y presión Para acá Para allá Él juega así Y bueno No le re Y todo Después me decían Tenía razón Tito Y bueno Yo creo que Él fue Fue importante En este En este grupo También Creo que Es un trigo Que Creo que Es un jugador más Obvio Con sus Con todo respeto Con su respeto Que cada uno Vos sos jugador Vos sos técnico Pero él trata De unirse a nosotros De ayudarnos Si estamos bien Que necesitamos Y bueno Creo que eso Es jugador Cuando Ve que el técnico Está comprometido contigo Y después En la cancha Se ve Reflejado Y creo que Eso Jorge Lo tenía muy Muy claro Eso que dices También Se puede contrastar Porque tus dos mejores Temporadas En cuanto a números Son con Jorge En River Y Este año Mira Que importante Ha sido eso Para ti Para tu carrera Y ahora Dentro de De lo que De lo que ganaron Este año En que momento Tu dijiste Vamos a campeonar Porque hemos pasado Momentos difíciles Si Bueno me acuerdo El empate con Marcelado Te acuerdas Que nos destruyeron Me acuerdo Ese partido Si Que bueno Que la gente No tuvo paciencia Que lo entiendo Por parte No lo entiendo Porque Como te decía La desesperación De poder salir campeón 9 años Claro Y bueno Lo entiendo Pero Bueno Me acuerdo Ese partido Si Y Sinceramente En que momento Vi que podíamos Ser campeón Y yo creo Que mucha gente Ya no daba por muerto Pero yo ahí Dije Este grupo Se va a levantar Y vamos a salir adelante Y obvio Que no teníamos Que depender De nosotros Pero sabíamos De que Cristal Podría Podría tener Algún margen de error Que fue lo que pasó No Pero creo que Después del partido Con Grabo allá El empate El empate La gente injustamente Digo que por qué Lo brindaste ¿Te acuerdas? Ese Este gol Que bueno Me tocaba hacerlo a mí Pasaba la hora Que ese empate Que después Al último A ese punto Fue el que nos sirvió Para jugarlo al final Con Con Alianza ¿No? Pero creo que yo ahí Realmente Fue Que dije Que acá Vamos a sacar Todo de nosotros Y esto Se va a revertir Y obvio Que como día No dependíamos Nosotros Sabíamos que Cristal podía Tener Su posibilidad De perder Un partido Y bueno Fue lo que pasó Después También El otro Punto de quiebre Que realmente Ahí fue Aún más El embrión Fue cuando Cristal empata Con el T6 Y nosotros Al otro día Nos tocaba ir a Vallejo Que ahí teníamos Que ganar Como sea Y si Con Vallejo Y ahí ganamos Y bueno Ese fue otro embrión También Que nos ayudó Para después Gracias a Dios En caminarnos Y poder Campear Que creo que En la general Fuimos Totalmente Superar a Alianza Lima Que creo que Todos los muchachos Que les tocó jugar Fueron piezas fundamentales Para poder lograr Este título Ahora que tocas Conoce el partido En este resultado Que nadie lo tenía La gente Como tú Fueron muy superiores En los partidos En cuanto a juego Y en cuanto a nombres También creo ¿Qué pasó después Del empate? Cuando nos llega Este empate Que nadie pensaba Que iba a llegar Hasta ellos Como se sorprendieron ¿Qué se dijeron Que se dijeron Que tenía la confianza De que lo ganaban El matrote? Sí 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 Yo estaba confiado Nosotros El jugador Percibe Percibe eso De que Vos vas Y vas a ganar Nosotros sabíamos De que Obvio que nos dolió Todo el empate Porque vos Vos lo que vas Con un margen De un margen Está distinto De lo que podría haber pasado Lo que podría haber sido Que íbamos ganando 1 a 0 Pero sabíamos Que íbamos a ir a matrote Y íbamos a ganar Yo estaba convencido 100% Y Te lo puedo decir Mi señora Que Se lo decía Todo el tiempo Toda la semana Se lo decía Todos los días Eso que tuvimos Yo le decía Que íbamos a ganar Ya Íbamos a ganar Porque Nosotros como grupo Estaba muy fuerte Y sabíamos Lo que queríamos Sabíamos lo que queríamos Y todos Teníamos ese Hambre De De campeonar Y de darle La alegría A la hinchada Y todos Teníamos En un lugar Y bueno Y así fue Así fue Como se dio ¿No? ¿Cómo se sintieron? Justo el profe Lo mencionaba ayer En una entrevista En Al Angulo Después de Ver a toda la gente Aglomerada En el hotel En el banderazo Que hicieron Antes del partido De Matute Gente siguiendo No sé si te percataste Que había gente Con cuadros De santos Gente llorando Una locura Una locura Sí Divino Estuvo Muy linda Esa salida Que creo que también Esa fue una gran motivación Para nosotros Ir con todo Con todo Para Matute Sabíamos que Había mucha gente Detrás nuestra Que dependían De nosotros Era Balear Nosotros Eramos los que poníamos El corazón El alma Como se dice Y después Teníamos mucha gente Atrás nuestra Que luchaba Por poder lograr Este campeonato Que bueno Lo teníamos ahí Y tantos años Lo teníamos ahí Y no lo podíamos aprovechar Y bueno Con suerte Gracias a Dios Se nos dio Y así fue Sé que es primera vez Que te ha pasado Segura esta vergüenza Que lo que ocurrió Después de ganar El campeonato ¿Qué pensaste Cuando apagaron La luz En el estadio? No Yo sinceramente Yo me acuerdo Que me tiré del piso Y me puse a llorar Porque son esos momentos Que se te vienen Todo Lo que vas a hacer Se te viene Toda la cabeza Todos Todos los recuerdos Feos Principalmente Lo más feo Que vos decís Mirá todos los momentos Feos que pasé Y mirá lo que estoy Logrando ahora Y yo Cuando apagan las luces Es como que No le di mucha bola No le di mucha bola Porque estaba Metido en mí Como te digo Estaba llorando Pensando en esos momentos Tan feos Que viví Y ahora Tan lindo Lo que es el fútbol Las revanchas Que te da el fútbol Después Cuando un poquito más Me percaté De que habían pagado Las luces Y dije Pá Ahora se mete Se mete toda la gente Acá a la cancha Y somos boletas Pero bueno Obvio que Sabíamos De que Nunca pensé Que iba a pasar eso Pero bueno Este clásico rival Me salí campeón En la cancha A ellos Y no le ponga duda Que algo eso Iba a pasar Y pasó Otra pregunta Que quería hacerte Era Después del tema De la lesión O día que tuviste El año pasado ¿Qué tan importante Fue el apoyo Del club En esa etapa De tu vida? Y la verdad Que es muy bien Yo ya lo dije El año pasado O este año Me acuerdo Fue Al principio de año Fueron muy importante Ya en Ferrari Más que nada Me acuerdo Cuando yo me rompí Me acuerdo Que yo tenía Porque yo en 2014 Me rompí La otra rodilla Y me había operado El médico Allá a Uruguay Y gracias a Dios Estuvo espectacular Esa rodilla Entonces le dije Lo llamo a Ferrari Y me acuerdo Y le digo Llego Llego Le digo ¿Qué disposición hay De que nos puede operar A Uruguay Y hacer la recuperación Allá en los primeros meses Y mi hijo Me dice Sí Tito Me dice Pero dejame Ahora te llamo No sé qué Me acordó Y me llama Al rato Y me dice Tito No hay ningún problema Organizada Todo Hablar con el doctor Hablar con la fecha Para operarte Y bueno Así fue Me dio el ok Me pagaron los pasajes Me pagaron la operación Y bueno Y yo siempre le agradecí Y le sigo Agradeciendo O lo que hicieron por mí Porque Eso también fue algo Muy positivo para mí Haberme podido operar Con el niño Porque yo tenía la confianza Y haber podido hacer La recuperación allá Y también estar con Estar con Mi familia también Allá Y bueno Creo que Que fue Un Algo muy fundamental Haber podido haberme venido para allá Y como le decía Agradecer también A Jean Y al directivo Por haberme podido Dar esa chance Hay un abrazo Justo me recuerda Que ya no estuvo presente En las finales Pero hay un abrazo Que te mete Franco Velasco En la final Te dice Tito lo lograste Y te lo mereces Y tú llorabas Estás en Completamente sentido Por el título Sí Sí porque Muchos O la mayoría Los que están ahora Los dirigentes Ellos saben Lo que yo pasé Ellos saben Estuvieron presente Todo lo que yo viví El sufrimiento Que viví Y bueno Franco fue uno De los primeros Que me abrazó Y me dijo eso Lo lograste Te lo mereces Disfrutalo No sé qué Y la verdad Que estoy agradecido También a ellos Excelente Continuando Continuando con la entrevista Con el gran Tito Ruti Tito A veces la gente dice Que los jugadores No son muy No son muy propensos A leer las redes sociales O no están mucho Con el celular En la mano ¿Vean redes sociales En el escrito? Bueno no Más que nada Mi señora Es la que ve Más redes sociales Y ella Es la que a veces Me lleva Me manda la información Diciendo Mirá Mirá cómo te mata este Y después te pide foto Mirá este Cómo te insulta Y periodista también Algún periodista ahí Que también Me ha matado ¿No? Y Me ha matado Y justamente ¿No? Porque Como yo le digo Tenía algo contra mí Venía diciendo la cara ¿No? Que estaría hablando Por todos lados ¿No? Y Y Y bueno Cosas que Que sinceramente No van al caso ¿No? Como Una persona X Que me acuerdo Clarito Me acuerdo Clarito Que se metió Con mi hijo Se metió Muy feo Con mi hijo Que yo Tranquilamente Podría ver Haber hecho Una denuncia Y yo no soy así No soy esa clase De persona La verdad que Me importó Y nada Si mi señora Estaba enojada Y ella quería Pero yo la tuve Que armar ¿No? Después se metió Conmigo Publicando Me acuerdo Que era un fantasma Me acuerdo Clarito Que me dijo Que era un fantasma Que Que no me merecía Estar a cabra Y bueno Y bueno Espero que ahora Esté disfrutando De ese título Que Que realmente Me mataba ¿No? Y me acribillaba Porque realmente Me mataba mal Y bueno Ahora de mi parte Espero que Que esté disfrutando De ese título Que Que le dimos Y bueno Espero que haya De esos 11 goles No sé si habrá gritado Algún día Pero que lo haya gritado Y lo haya disfrutado Y nada Tito Agradecerte otra vez Por el tiempo En la hospitalidad Estamos acá en la casa De Luis Urruti Compartiendo con las familias Con las mascotas Y decirte que De corazón Espero que Que sigas en universitario Sé que también Es tu intención Y esperemos Que pueda concretarse En el transcurso De estos días Ya Que ya Acabes en el 2023 Siendo jugador De universitario de deportes Que lo vas a hacer De todas maneras Y esperar el 2024 En un centenario ¿Qué tan importante Para ti Pertenecer al universitario En el centenario Del club De que estás enamorado Tengo entendido Tito Sí La verdad Yo ya lo dije En notas anteriores Que la agarré mucho De ahí en el club Hace 4 años Que estoy acá Viví cosas muy lindas Obvio que viví cosas Feas Pero viví cosas muy lindas Más que nada Me he encariñado Por el club Por la gente Por el cariño Que me ha dado De la gente Que ha sido Increíble Increíble Porque uno Siempre sueña Con jugar De chiquito Uno siempre sueña Con jugar En canchas llenas En estadios llenos Y yo no solamente Logré Con jugar Que lo que siempre soñé Es jugar en canchas llenas Que sí que lo soñé Y lo pude lograr Y lo pude lograr En Pedarol Porque yo en Pedarol Jugaba con canchas llenas Pero no solo eso Sino que Ovacionado Por todo el estadio Corriendo mi nombre La verdad que No tengo palabras De agradecimiento Para toda la gente Super feliz con eso Y creo que eso Es una de las cosas Fundamentales Que realmente me hizo Queder a este club Así que Super feliz Como me decía recién El Centenario Bueno Obvio que si me toca Hoy no tengo nada Pero si me toca quedarme Obvio que Con responsabilidad Pero me lo voy a disfrutar mucho Porque Va a ser Todo un año De mucha Mucha gente Y los estadios Se van a seguir llenando Porque el Centenario Es algo Es algo Muy fundamental Para la 1 Y bueno Obvio que hay que Si en este año Si hicieron las cosas bien Y el año que viene Hay que hacer Todo con el informe Y bueno Como te digo Si me toca quedarme Lo voy a dejar De la mejor manera Y aún más Los errores que cometí Este año Voy a tratar de corregirlo Y Intentar de Reforzar Para poder lograr La 28 La 28 No es mi campeonato Como entiendo Ahorita no tienes contratado Por la 1 Ya has hecho tu contrato No Si ya venció Así que bueno Como te digo Estoy tranquilo Tranquilo Obvio que todavía Nadie me ha llamado Pero bueno Como te digo Estoy escuchando oferta Y bueno No te voy a mentir Pero Si me viene una oferta Que realmente me sirva Un tío por dentro De mi familia Si me toca irme Miré Y me voy para la frente Tanta De campeón De ser campeón En el club Que realmente Hoy en día Le apreve mucho cariño No te voy a mentir No te voy a mentir